¿Qué pasa, picha? ¿Qué pasa? Mira, me habéis cogido ahora mismo que estaba yo recogiendo los petos y eso, perme ya para ahí, para ahí, para que tenemos que jugar este lunes. ¿Pero qué te han cogido así de...? ¿Estás tú de utillero ahora, Joaquín? ¿O cómo está la cosa? Me quedan por la conducción autobús. ¡Anda que íbamos a llegar a un leo conmigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pisita! ¡Pisita! ¡Que soy Frank! ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa, picha? Mira, anda que no me gusta mirar flamenquito. Mira, aquí tengo a dos más no que está con los clines. Y yo que estuve hace poquito ahí en el puerto de Santa María, allí, que me han dicho que tú vas mucho por el romerijo, allí a comer. Hombre, claro, a mí me encanta, a mí todo lo que es una carne... Lo que pasa es que después en el gimnasio me tengo que matar doble, porque ya con mierda me tengo que matar doble para poder quema esto, soy yo. Que a mí el caballero me ve y como me conoce, me pone la chuletona esta que me pone y no vea, picha, no vea. Mira, voy a hablar, Joaquín, voy a hablar aquí con la directiva del Hércules a ver si te traen para acá a terminar tu carrera aquí en el Hércules. Lo que pasa es que los véticos te van a matar, picha, eso es lo que pasa, ¿eh? Sí, pero aquí en Alicante hay mucha fiesta, ¿eh? Bueno... Tienes que pensártelo. Bueno, 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 lo malo que me contraten ayer un par, para ser monólogo.